Saludos gente, voy a hacerles una pequeña reseña del personaje de Nicto Yeddy, Fiek, Sirsh, pero más conocido como Nicto Yeddy, Nicto es la raza, pero todo el mundo lo conoce como Nicto, ya que ese era el personaje del ayudante del Java de la barcaza, era Nicto, y de ahí salió el nombre de todos los que quedaban Nicto. Ese personaje es de la colección vintage de 2011 creo, esta figura ya había salido antes en Clone Wars, pero esta creo que es la primera que sale con túnica de tela, y pues super mega detallada. Trae su espada azul y trae su sable desmontable aquí, que la verdad me gusta cuando traen esos sables desmontables, lo malo es que es muy fácil de que se les pierda. La túnica como pueden ver está un poco desgarrada, porque así viene, de hecho lo hace que se vea mejor todavía el personaje, yo creo que es el único que trae la túnica así desgarrada, hace que se vea más mejor. La articulación, como pueden ver se mueve el tobillo, la rodilla, la pierna, la cintura, brazo, codo, y muñeca. A ver si se puede ver un poco lo que es la textura del brazo, está detallada muy padre. La cara pues no se diga está super mega detallada también. No sé si se alcance a ver ahí, enfocar bien el... Es un problema con esta cámara que acercas a la cosa y no... Y no enfoca muy bien. Ok, bueno, este personaje trae su sable azul, el cual le embona muy bien en el brazo perfectamente. Este personaje es de los que llegaron a la batalla de Genosian, a salvar a Obi-Wan y a Anakin y Padme. De hecho, creo que murió ahí mismo por los droides de batalla. Pero en los cómics lo podemos ver en el Clone Wars en varias ocasiones. De hecho, es un personaje muy padre este. Y me gusta a mí que haya muchos Jedi de diferentes razas, no solamente humanos. Ahorita voy a hacer una reseña de lo que es algunos personajes, por ejemplo, Queen Gon y Obi-Wan. En diferentes etapas y en diferentes edades. Que también son muy padres esos personajes, pero a mí entre más Jedi diferentes haya, es mejor. La verdad se ven bien padres y está... Para aumentar la colección, está súper genial tener diferentes especies de Jedi. La verdad, este personaje es un poco difícil conseguirlo. No sé, yo creo ni lo vi en las tiendas aquí en México, pero esto lo conseguí por internet. Creo yo, está un poco difícil conseguirlo. No sé sus precios, cuánto saldrá, pero si lo pueden ver por ahí o conseguirlo, no lo duden. Porque yo creo que no lo van a ver en mucho tiempo tan fácilmente. Bueno, este es el personaje Fiek, creo que se llama. Fiek Sirsch. O unicto Jedi. Si hay alguna duda, o es de 2011 creo esta figura. Cualquier cosa, déjenme un mensaje aquí abajo. Y yo les puedo ayudar con alguien a ver si lo pueden conseguir. O si tienen otra cosa más que decir de este personaje, también díganmelo. Saludos gente.